Un millar de jóvenes se reunieron en la plaza de la Bastilla de París para protestar, siguiendo el modelo de los indignados españoles. Hay gente de diferentes ideologías, no es un movimiento partidista o que haya sido convocado por grupos políticos o sindicales. Más que nada, la democracia que existe no la representa y no se puede soportar más esta situación social. Es necesario que hagamos algo al respecto. En Europa y en todo el mundo, tal como se vio en la llamada Primavera Árabe, los jóvenes necesitan tener respuestas a sus aspiraciones, ya sea de inserción laboral, encontrar un lugar en la sociedad y lograr ser independientes. Eso es muy importante. Los jóvenes del mundo tienen esas aspiraciones, pero no les ofrecemos una respuesta. Estoy muy conmovida por todo lo que sucede en el mundo, especialmente en España, Grecia, los países árabes, donde la resistencia está creciendo. Y siento que realmente estamos en una época de revolución, en el sentido más profundo del término. Es decir, hemos llegado al límite de un sistema que niega al ser humano.